¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3 Voy a mover Sí Ahí hay basureros, ¿no? Ok Ah, y si ves un arma con silenciador, me avisas Te aviso cuando la agarre y la estoy usando yo Me agrada la idea, bromita, check Ahorita me meto a tu cuenta a que hay alguien más No estoy solo Está arriba de ti, justamente arriba de ti, exactamente arriba de ti Aguas ¿Listo? No mames, no hay... Estoy armado ¿Sí puedes? ¿Bot? ¿O eras real? Porque no hiciste nada para defenderte Era bot Tiene que serlo Yo me explico que ni haya saltado Para ocultarte está este lugar Voy ¿Tú eres el piso de su sonido? Sí Sí No hay nadie más, ¿verdad? Eh... Según ya no está al sol... Ah, mira No hay nadie más No, 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 estoy disparando a los drones Yo voy a hacer eso que no lo he hecho todavía ¿Es un reto? ¿El de los drones? Sí, pero pues ya me lo chinga Pues deschíngatelo Deja rompo árboles Ah, sí, 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 no tengo Ah, tengo esto ¿Me hay mero? Tengo alguna modificada al menos Está abajo Ay, el sensei Ah, ¿estás abajo? Nice ¿El sensei? No recuerdo cómo se llama Splinter Se me acordó de Club Penguin por el sensei Ah, sí, sí, ya me trajiste nostalgia El viejo Karjutsu Ajá El viejo, no el nuevo, nunca me gustó el nuevo ¿Cuál es el viejo entonces? ¿Cuál eran los elementos? Agua, fuego y nieve Y nieve, ajá Luego va un gameplay O sea, no sé cuál era el viejo Pero sí había... Prenos de boca Ah, mierda Preno de boca Ahí no puede ser Silenciador El rifle Otra Ah, sí Bueno, me sirve Como diría el Messi A la mierda Está muy difícil esta puta misión Pláten Pláten ¿Qué es eso? Alguien se acerca ¿Cómo lo sabes? Ahí lo escucho Aquí estoy detrás del vato No, te pongas detrás de mí Está arriba Que no, no quiero Va, entonces ir por las... No, mi perro iría por un drag Ah, ya vi Creo que va a venir por acá, ¿no? ¿Los vamos a cazar? Mmm, como tú digas Va, yo tengo un escudo Déjame a mí Vas Aunque está arriba, ¿eh? Ahí viene Ah, ahí viene Espera Ahí Déjame a mí Ahí viene el segundo Llegó Son vos ¿A dónde? ¿A dónde vio? No sé No sé, pero te digo Son bots para eso Bueno Si son bots Sí podría ser mi misión Hay que aprovechar Me está desplazando bien Cúlero el audio El kajutsu que te decía Me parecía ser Que era antes De que existiera Digamos Por así decirlo La maestría De los elementos Si es que ¿Se puede llamar? Es que No, no existía del todo Creo que nada más Había nieve O ni había uno Pero yo recuerdo que nada más El de El del agua Era el calado Ah, donde era un monte Y no sé qué tanto Sí Sí, creo que me acordé Exacto O sea, primero Nada más era el primer Pinche doyo Y no había nada más Pero después lo expandieron Y digamos ¿Tu oyo se expande? Ajá Y era el fuego El de fuego Y algo más No estás Ay, que no se puede conseguir ¿Estás disparando? No De hecho me voy a hacer Los que están disparando Hay uno acá Hay dos abajo ¡Ja! Nice Se era bot Todos son bots Desde acá abajo No creo que sean bots Es que te digas Perro de alchicha Gordo de alchicha Toma el solcito A la orilla del mar Ah, este tiene salto doble Mira Oh Ah, sí fue como la katana ¿Quieres un... Javelin? ¿Un qué? Javelin? Ah, no, ya, ya, ya No No ¿Qué matar ese? Un B Está acá Está acá Está acá Lo veo No es el único Ahí, güey Tengo aquí uno ¿Podrías venir? ¿O no? Güey ¿Dónde estás tú? Ahí está Hay un francotirador Así que no te pongas en los techos Hay uno aquí cerca Pero también hay un francotirador Así que bájate de los techos El francotirador Tú, 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 tú Aguas, aguas El francotirador está de este lado Vámonos de aquí Vámonos de aquí, rápido Vamos a aprovechar de estos güeyes Que están prendiendo aquí ¿Es persona? Sí, ¿verdad? Salta Sí, este no es otro Si se cae Me lo dejas andito Anda, no se cae Vamos que podrían estar los otros Es mi reto destruir cosas Así que es lo que haré Quiero matar a Lashko Me meto ¿Qué pasó? Lo bajé No sé ni cómo No sé ni cómo Joder No sé ni cómo Estás poniendo a estar aquí arriba Estos güeyes están tocadísimos Me río porque obviamente no es mi realidad Porque si lo fueran Lloraría No sé ni cómo Este, entonces vamos acá abajo Al diablo, ya quiero matar a la Nisha Ah ¿Qué? 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 Está acá, está acá Chippy, chippy ¿Está acá, está acá, está acá, está acá Quiero ir Quiero ir La Nisha está muerta Eh, viene, 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 viene La tengo aquí, la tengo aquí ¿Qué? No, 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 no No hay que hacer emote, cabrón Está ahí adentro Deja a Bayu y yo Está afuera Ah, lo veo Ahí está, detrás del árbol Se fue ¿Se movió otra vez? Sí, está acá Que no, emote Espero que sea un bot muy bueno y escurridizo Eh, de hecho creo que sí es un bot No, es un jugador pero sí es escurridizo ¿Ves? Está acá atrás Ah, que la verga No quiero hacer emotes Mira que tienes para avanzar para acá Sí Ah, es el patrólogo Está ahí arriba, ¿no? Sí, ahí está, ahí arriba Está peleando con alguien Hay que ratear, hay que ratear Ya tengo balas de sniper De hecho apenas sí tengo balas Están apuntando No mames, puto jodido No me dio nada ¿Sí, el viste? Su compañera está aquí No ¿Dónde? Ahí Ok, ahí arriba Vamos, pared Aquí está atrás Lo tengo No le di No, no le di No, no le di No, no le di Se peló Se peló No sé ni para dónde Pero se peló Para acá, para acá, para acá Todo derecho No lo veo No, yo tampoco Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Chinga, ¿por qué no me parece que ahí abajo hay una...? ¿También te parece a ti? No, es que hay un qué? Una de localización Ah, sí Ya me cansé de andar de aquí para allá ¿Quieres campear o qué? Sí Estaba viendo y estaba escuchando cómo todo el mundo se peleaba Es que yo no tengo balas, es el problema, dime que eres contratable ¿Cómo desperdiciaste tantas? No, en ningún momento tuve Nada más tengo de puro subfusil En ningún momento, pasamos por varias casas llenas de... cosas Pero ninguna me dio balas de escopeta ni de sniper Tengo nada más cuatro de escopeta ¿Y ahora haces de moverte? Pues estoy buscando balas Ah, ya tengo de doble santa, no me las vi Oh, está loco Y nada, me salen puras de subfusil Ah, están aquí Que no, no hay motices No hay motices El globo, ¿viste el globo? Eh, ¿cuál de todos? Ese globo, el de la tortuga ninja ¿Lo quieres? Ah, todos para tus putas balas Eso no daba balas, nada más daba curaciones Y armas de las tortugas Y armas de las tortugas Oh, joder, con el audio desfasado Ahí está aquí veces corporation Ahí está aquí Buenas! Al fin Tengo este A ver si es así, se recupera Ya nada más quedan Cinco equipos What? Se me acaba de buggear la pantalla Ok No, estás oculto, estás oculto No, te estás avanzando No, se me acaba de buggear la pantalla Pero veo puro 300, 300, 300 No No, sí está buggeadísimo la pantalla Y es sin escopeta A cambio es cobalístico Cobalístico Acuérdate que te lo pueden romper Y un Bo de Donatello La Boken de Donatello ¿Sabías que Bo viene de Boku y Boku es madera? ¿Sabes que Boku no pico es un buen animal? Oh no, revivieron allá Ah, chingale, te las tardes Pues sí, me estoy yendo a la zona Eh, a ver, ven Ten, 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 ten Uno y uno ¿Ya está Rosa? ¿Es de mí? Deja que se abra un poco más Que agarramos espacio Güey, está bien cagado Bien buggeado este pedo Listo, vamos para atrás No, no, hagas emotiza Puta Ah, Kik, me estás arrebentando a mí Uy, vámonos a lo mejor Hacia la nueva zona Uy, mira, podemos hacer esto Están peleando aquí Mira, ahí Hay uno acá, cerca No sé dónde ocultarme Allá arriba En la estructura Ah, ¿te puedo jalar a ti? Otra vez se volvió a desfacer el puta Güey, nada, madre, puro fallo Con este juego de mierda Mira Sí, lo veo Ahí Les voy a disparar, eh Ah, no, de hecho aquí Sí, es un pollo Te digo Hacia atrás Ya estamos ganando terreno Aquí Acuérdate que tu arma no nada más es movilidad Ay, güey No nada más es movilidad También hace daño Sí Oh, vienen por nosotros De lado Ahí viene Diego, Diego al lado Por el lado Bajo Acá, ahí viene Viene el otro Viene el otro Nice ¿Qué tal? ¿Tienes todo? Ah, ahí viene Ahí está, ahí está Pinchas lagazas que me devuelven en el tiempo Que no hagas Que no hagas, se mortiza, cabrón Aquí Sí, lo hacen Dejar, recargo, dejar, recargo A la izquierda también Vámonos, vámonos, vámonos Dale, dale Múvete, múvete No importa que nos veste, güey El chiste es que nos escapamos nosotros No, aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Escapar? No, 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 no El enemigo Métete al auto, métete al auto ¿Vámonos? Sin llanta ni pedo Múvete, tú, múvete Tú, múvete, tú, múvete Baje a este No, su Ah, su máquina Baje a este, men Pero su máquina Viene un tercero, viene un tercero Me voy a poner hasta acá abajo Viene un tercero Mátalo ya Venga, men Sí, se morda, sí, se morda Eso, pende Ah, no Estoy celebrando que me morí ¿Qué? ¿Qué? Cuánta violencia ¿Cuánta? Uy A la madre ¿Qué onda timaste? No sé Ni preguntes Cabrón, ahí viene el otro Sí, lo sé No sé, Dios No, mami No estaba recargada La escoputa más fea Sí Y no estaba ni recargada Audio desfasado Puto juego bugeado Me estoy acostumbrado a un nuevo teclado también A ver, regresalo hasta aquí A ver qué tanto hice No, 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 no